Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que vamos a utilizar GeoGebra para construir elipses. Ya sabemos que la definición de elipses es aquellas funciones que la suma de la distancia de dos puntos y llamados focos permanece constante. Para dibujar las elipses vamos a hacer lo siguiente, chicos, como siempre. Me voy aquí a Opciones, Etiquetado, y le voy a pedir que no etiquete ningún objeto nuevo. Nosotros vamos a utilizar dos deslizadores. Un deslizador A, que va a ir desde 1 hasta, por ejemplo, 6, y el incremento le vamos a poner 0.5. Y otro deslizador que llamaremos B, y hacemos lo mismo, desde 1 hasta 6, y el incremento 0.5. Damos a OK. Muy bien, ya tenemos estos dos deslizadores. Pues bien, se define como elipse a la función que se construye de la siguiente manera. Me vengo aquí abajo a la entrada, aquí les voy a escribir cómo se escribe una elipse. Miren, chicos, la ecuación de una elipse se escribe de la siguiente manera. X al cuadrado, la estoy escribiendo ahora mismo, dividido entre A al cuadrado, más Y al cuadrado, dividido entre B al cuadrado. Y esto igual a 1. Claro, ahora mismo, como la A y la B, como la A y la B valen 1, ¿qué me está quedando? X al cuadrado entre 1 al cuadrado, más Y al cuadrado entre 1 al cuadrado, igual a 2. Por tanto, chicos, me está apareciendo una circunferencia. Pero fíjense qué pasa ahora si yo, por ejemplo, la A me la llevo a 2. Si yo la A me la llevo a 2, miren, aquí me aparece la ecuación de esta elipse. X al cuadrado entre 4, más Y al cuadrado entre 1, igual a 1. Si me la llevo, por ejemplo, a 3, me queda X al cuadrado entre 9, más Y al cuadrado entre 1, igual a 1. En una elipse hay que distinguir dos ejes. Por un lado tenemos el eje mayor, cuya distancia es de 2A, porque vean que esta sería la distancia A. Toda esta distancia sería 2A. Por tanto, el eje mayor aquí, ¿cuánto mide? 6 unidades. Y por otro lado tenemos el eje menor. El eje menor aquí mide 2 unidades. Chicos, no podemos pensar que el eje mayor coincide siempre con el eje X y el eje menor con el eje Y. Porque fíjate, si yo me llevo la A a 1 y ahora la B me la llevo a 3, Entonces, se ve claramente que el eje mayor coincide ahora con el eje Y y el eje menor está en el eje OX. Pues bien, les dije en la definición que las elipses se definen como aquellas funciones en las que la suma a la distancia de dos puntos, que se llaman focos permanecen constantes. ¿Cómo localizamos dónde están los focos? Para eso vamos a ponernos en el caso en el que el eje mayor esté sobre el eje X tal y como estamos viendo ahora mismo. Bien, ¿dónde se encuentran los focos? Vamos a llamar, a ese parámetro lo vamos a llamar C minúscula. Lo voy a escribir aquí abajo. Miren chicos, C minúscula será igual a la raíz cuadrada, aquí la tienen, a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Fíjense, ¿qué nos está diciendo? Que C vale 2,83 y me acaba de borrar la elipse, puesto que la elipse se llamaba antes también C. Por eso al hacer este cambio me lo ha borrado. Pues bien, para ver dónde están los focos, se escribe de la siguiente manera. La distancia focal C minúscula se puede hallar rápidamente haciendo la raíz cuadrada. De A cuadrado menos B al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Me dice que la distancia focal vale 2,83. Bien, para marcar los focos, siempre que el eje mayor esté en el eje X, los focos estarán en el eje X. Y se localizan de la siguiente manera. Un primer foco, F mayúscula, será igual a C, 0. Veanlo ahí. Aquí está el primer foco. Y un segundo foco, que lo llamaré G mayúscula, es igual a menos C, 0. Ahí está el otro foco. Es lógico, chicos, que si yo cambio el valor de B, la distancia focal va a cambiar. Por ejemplo, vamos a dejar B aquí en 2. Vean ahora dónde se sitúan los focos. Resulta que la distancia focal vale 2,24. Por tanto, el primer foco está en 2,240. Y el segundo foco está en menos 2,240. Vamos a elegir un punto cualquiera de la elipse. Me vengo aquí y elijo punto en objeto. Por ejemplo, chicos, este punto. Y le voy a pedir ahora a GeoGebra que calcule la distancia que hay de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Es decir, vamos a hacer este segmento. El segmento que va de este foco a este punto. Y el segmento que va de este foco a este punto. Veanlo aquí. Me dice que este primer segmento que lo llama f minúscula mide 1,23. Esta línea mide 1,23. Y que este segundo segmento que va del segundo foco a este punto mide 4,77. Es lógico que si yo muevo el punto, pueden comprobar que estas distancias cambian. Pero vamos a ver ahora una curiosidad. Vuelvo por aquí. Vengan aquí abajo a la entrada y voy a escribir d minúscula igual f minúscula más g minúscula. Y vean lo que pone. Pone que la suma de esas dos distancias, la suma de esta distancia más esta distancia vale 6. Aprecien lo siguiente, chicos. Voy a mover este punto y van a ver que f va a cambiar, que g va a cambiar, pero que la suma de las distancias permanece constante. Bien, vamos a hacerlo. Miren qué maravilla. Pueden ver que f y g están cambiando efectivamente. Evidentemente las coordenadas del punto A están cambiando, como no puede ser de otra manera. Pero, sin embargo, el valor de D no cambia. D siempre vale 6. Por eso la definición de elipse es la curva en la que se encuentran todos los puntos en los que las distancias, en los que las distancias D, en los que la suma de las distancias a los focos permanece constante. Otro detalle curioso. Vean aquí, cuando yo me pongo en este punto, resulta que esta línea vale B. Veanlo aquí, 2. Y que esta línea vale C. Y que esta línea, oye, fíjate que la suma de las distancias es 6, el doble de A. Por tanto, esta línea vale 3. Por eso en las helices siempre se cumple que C cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado. Es decir, que la distancia focal al cuadrado más el semieje menor al cuadrado es igual al semieje mayor al cuadrado. Y bien, en esta otra elipse estamos viendo que el semieje mayor mide 5 y el semieje menor mide 3, estando los focos, por tanto, en el punto 4, 0 y en el punto menos 4, 0. Había dicho antes que la suma de las dos distancias siempre va a ser igual a 2A. Por eso están viendo aquí que ahora mismo vale 10. Y otra forma de comprobarlo es hacer lo siguiente. Cojo este punto. Si yo me llevo este punto aquí, puedo observar que este pedazo que está aquí, lo podría colocar aquí y ver entonces que la suma de esas dos distancias efectivamente es igual a 2A. Chicos, detalle súper importante. Los focos siempre, siempre, siempre se localizan donde está el eje mayor. Por eso aquí he puesto C, 0 y menos C, 0. Si el eje mayor estuviese situado sobre el eje OI, se hace exactamente igual, pero pondría 0, C y 0 menos C, estando entonces los focos en vez de aquí, aquí. Lógicamente, tal y como está definido C, recuerden que C lo llamé, la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, ahí me daría negativo y por tanto GeoGebra pondría que no tiene solución. Pero es que en ese caso lo que habría que escribir es justamente al revés. Raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado o poner valor absoluto. Vamos a hacerlo para que lo vean. Si yo me llevo la A, por ejemplo, aquí a 1,5 y la B, me la llevo aquí, fíjense que me está poniendo aquí indefinido. Lógico. ¿Por qué? Porque ahora mismo la C me está dando una raíz negativa. Pero se debe a eso, a que siempre hay que colocar delante el semieje mayor y detrás el semieje menor. Esa es la explicación. Y entonces, en este caso, tal y como les estaba diciendo, los focos estarían colocados sobre el eje OI. Pues nada, yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda, que va en apoyo al vídeo de Elipses, que te voy a poner aquí ahora mismo un enlace para que si lo quieres ver. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.